Como hace diez años, cada vez que se anuncia que Bonovo Teatro tiene obra nueva, la gente de teatro, los entusiastas, nos volcamos a los teatros y así, estábamos el jueves, fuimos al Teatro Nacional Chileno, lleno de entusiasmo, me encontré con un montón de gente, pero no tuvimos obra. ¿Por qué? Porque había ahí una situación COVID, etcétera, que ya está superada, ¿cierto, Pablo Manzi? Está superada. Mira, hoy día vamos a aclarar todo eso bien, porque tenemos que esperar últimos resultados de todo, en el fondo, para entregar fechas claras para todas las personas. Ya, pero nosotros teníamos que dar la entrevista, la vamos a hacer igual, obviamente yo siempre quiero ver las obras antes, pero nada, estamos felices de que Bonovo Teatro tenga obra nueva, y por supuesto, felicitaciones por los diez años, Pablo, a ti y a todo el equipo de Bonovo, y nada, este es abrupto. Que tenemos en este momento, se va a superar, así que atentes a las redes de Bonovo Teatro y el Teatro Nacional Chileno, deberían estar de vuelta este fin de semana con esta obra, que finalmente es el estreno. Bueno, primero, Pablo, partamos un poco hablando de la historia de Bonovo Teatro, porque esto marca sus diez años que partieron muy exitosamente con Dónde viven los bárbaros, ¿no? Que fue una obra que llamó muchísimo la atención, que tuvo muchos premios en Chile y en el extranjero. Pensemos un poco qué sienten ustedes, qué ha pasado para ustedes como compañía en todos estos años y con cuatro obras ya ahí en la mochila. Claro, bueno, primero, gracias por la invitación, Antonella, un gusto estar acá. Bueno, es una buena noticia para el grupo, yo creo, poder estar como en esta circunstancia, haciendo teatro, justamente presentando lo que sería nuestra cuarta obra. Y, bueno, como tú dices, han pasado un par de cosas, sobre todo en los últimos años en Chile, digamos, que tienen que ver con el estallido, con la pandemia, etc. Y, por supuesto, hay muchas cosas que, si pensamos en las primeras obras que hicimos, eran vistas quizás como algo más utópico, como algo casi absurdo, y que hoy día parecieran ser realidad. Y eso es curioso, eso es una de las cosas que yo creo que ha cambiado. También pasa algo parecido, diría yo, con discusiones sobre respecto a grupos sociales excluidos, que yo diría que la conversación hace diez años atrás tal vez también era distinta a cómo es hoy. Entonces, hay muchas cosas que han ido cambiando y, bueno, me parece bien, digo. Bueno, son momentos que además ponen a prueba nuestra moral, nuestra lógica de, bueno, nosotros en esta situación esto es lo que haríamos, ¿no? Y un poco lo que hacen las obras de Bono Teatro, es decir, ok, estamos en una situación un poco extrema, en donde nosotros creemos que somos muy buenas personas y que reaccionaríamos de una manera equi. Y luego, frente a la situación, lo que vemos que hacen los personajes, y eso es lo que hemos visto en las tres obras anteriores, es primero incomodarse profundamente y luego empezar a ver qué es realmente lo que sucede. Entiendo que Temis va un poco por la misma línea, ¿no? De una familia que ha tratado de actuar súper correctamente a lo largo de su historia, con sus trabajadores, teniendo altos estándares éticos, y de repente algo sucede, como suele suceder en las obras de Bono, que tensiona esas buenas intenciones. Hablemos de por qué es importante para ustedes hablar de esa incomodidad, de las buenas intenciones. Bueno, yo creo que tú lo explicaste mucho mejor a cómo lo podríamos explicar desde el interior de la compañía. Creo que nos cuesta un poco más expresarlo así, pero estoy totalmente de acuerdo. Sí, bueno, es que yo creo que es un poco, a partir de la primera pregunta que hacía, está relacionada justamente, porque uno se podría decir que desde el 2018 hasta ahora no habíamos hecho una obra, y fue un momento de mucho, decidimos hacer como una especie de silencio, sobre todo con la Andreina discutimos mucho estos últimos tres años sobre cosas que estaban pasando, y sobre todo sobre el vínculo que se establecía justamente con grupos que serían llamados como grupos oprimidos, grupos excluidos, y justamente teníamos una perspectiva muy crítica a ciertas cosas que estaban pasando, a lo que quizás, voy a llamarlo así, como una especie de gringificación de la discusión respecto a grupos excluidos, que también como que a veces sentía yo que estaba muy, que no se relacionaba de una manera tan orgánica también con las discusiones que hayan habido en Chile históricamente. Me refiero, por ejemplo, a cómo desaparece completamente la discusión sobre clases sociales en gran parte de estos discursos. Y eso fue una de las cosas, y por otro lado, ciertos discursos que son aparentemente progresistas, pero que yo asocio al conservadurismo, que tienen que ver con formas de esencialismo hacia los grupos excluidos, a buenificarlos, a transformarlos puramente en víctimas, y justamente cuando se está haciendo eso, desde la perspectiva que hemos discutido con la Andreina, es otra forma de deshumanización y de decir, bueno, entonces solo a las personas que están en el centro de la ciudad les queda la posibilidad de transformar la sociedad, les queda la posibilidad de ser complejas, pero ustedes, ustedes tienen que ir a su esencia, ustedes son buenas personas, ustedes son personas que solo sufren y no hacen nada malo, no tienen deseos perversos, y justamente detrás de eso hay otra forma justamente de deshumanización que a nosotros nos parece interesante discutir. Comenzamos con Pablo Manzi, dramaturgo y codirector junto a Andreina Olivari, a esa Andreina se refería, de la obra Temis, la cuarta obra de la compañía Bonobo, con la que está celebrando sus 10 años, y es interesante esto que señalas Pablo respecto a cuando uno, porque lo que tú dices básicamente a mí me suena a simplificación, a estandarización y decir, bueno, por lo tanto estas personas, y también decir, ok, toda la comunidad LGTB, QMAS, siente más o menos lo mismo y actúa más o menos lo mismo, todas las feministas somos más o menos lo mismo y tenemos más o menos el mismo pensamiento, todos los grupos originarios, y lo que hemos visto es la complejidad de aquello, y una de las cosas que me parece interesante a mí de las obras que he visto de Bonobo es que no proponen respuestas, más bien profunda incomodidad, háblanos del rol del teatro en ese sentido. Pucha, estoy súper de acuerdo contigo, o sea, yo creo que ese como diagnóstico que tú haces para mí tiene que ver con una forma de despolitizar la identidad, es decir, solamente lo único que une a cierto grupo es la identidad, pero la identidad justamente desde esa perspectiva estaría solamente basada en un principio esencialista y no en que también existe un proyecto político, y el proyecto político también es otra forma de unión y de desunión con otras personas, son otra forma de antagonismo. Y claro, en ese sentido, justamente la pregunta sobre el teatro es que estos han sido tres o cuatro años de silencio y de tratar de escuchar y con realmente el ánimo de entender muchos de los conceptos que han surgido como en los últimos cinco años o que se han hecho más masivos y justamente decir, bueno, quizás tenemos como algo así como una hora y media para problematizar esto y descubrir justamente qué era lo que también nos incomodaba, que con la Andrina lo discutimos mucho, dónde estaba la parte que considerábamos que estaba, en la parte que no compartíamos en términos políticos fundamentalmente. Entonces, el teatro permite eso, y a mí eso me encanta cuando voy a ver obras de autoras y autores que admiro, digamos, que es en el fondo que me digan, mira, en una hora y media te voy a plantear lo que he estado pensando en los últimos dos o tres años, y no es fácil, quizás no va a ser, vamos a tener que meterlo en un bosque, por decirlo, y eso a mí me fascina, eso a mí me fascina. Ahora, te gusta complicarte la existencia y complicárnosla a nosotros, que vamos a ver un nuevo teatro. Les recuerdo que la obra Demis tendría, si todo sale bien y es lo que esperamos, este fin de semana su estreno en el Teatro Nacional Chileno y hasta las entradas a la venta, hasta el 16 de abril de miércoles a sábado a las 20 horas son las funciones. Y Pablo, ahí también preguntarte respecto a eso, tú decías al principio que en el último par de años han cambiado cosas radicalmente, y una de las cosas que ha cambiado es que estamos escribiendo una nueva constitución, con una convención muy, muy diversa, en donde probablemente esos esencialismos de los que hablamos se ponen a prueba. Y, por ejemplo, entrevistábamos la semana pasada al vocero de los afrochilenos, y, por ejemplo, la atención que ahí se produce, o que él nos contaba que se está produciendo, entre ellos y los escaños reservados de la convención. Y uno decía, bueno, pero desde afuera uno diría, pero si son todos los mismos. No, y eso es una de las cosas que provoca tensión. ¿Cómo es escribir para Chile? Primero, a pesar de que ustedes tiraron una interesante carrera internacional, en este contexto, en donde esas preguntas están en las noticias, no son preguntas teóricas. Sí, claro, claro. Bueno, es que ahí hay una pregunta que es súper interesante, en el fondo, que es para mí preguntarse, o sea, si antes nos preguntábamos en algún sentido quién eran los bárbaros hoy, digamos, los grupos excluidos de la poli, digo, de la ciudad democrática, nos dio la sensación de que justamente la ciudad democrática neoliberal, que es la chilena, rápidamente asumió esto, y no sé, uno piensa, por ejemplo, cómo cambiaron todas las publicidades, cómo las marcas incorporaron esto, pero al instante, o sea, no hubo ni siquiera como dos meses de desajuste. Y entonces hay un tema que es, que justamente es parte de lo que también nos preguntamos en la obra, que si en el fondo esta ciudad excluye a los bárbaros, o más bien los produce. Y cuando los produce es que es una forma también como de que va precarizando la vida, y ahí, por supuesto, hay una situación mucho más compleja a lo que finalmente sería una persona bárbara en la ciudad, en donde tendríamos que pensar un espacio mucho más complejo que también tiene que ver con nuestros pensamientos políticos, con el proyecto ciudad, y la Andrina siempre lo dice muy bien, que en el fondo la pregunta es, la pregunta es cómo se hace entrar a los bárbaros en la ciudad, o cuál es la ciudad que se quiere construir. Básicamente porque se puede, se puede hacer que grupos excluidos entren a una lógica social que va a seguir produciendo la precarización de la vida de miles de personas. Entonces, desde esa perspectiva, como, creo que lo que está ocurriendo en la conversión es súper interesante, porque han logrado unir estas dos discusiones. Es decir, hay personas como que quieren ir a esa simplificación muy rápidamente, esa que decías tú, y otras personas que dicen, esto sigue siendo una discusión sobre cuál es la ciudad que se quiere construir. Y en el fondo por eso, el proyecto político es algo que no puede desaparecer de nuestras discusiones. No sé, lo pienso, a ver, para mí hay una obra que es genial, que es Villa de Calderón, y que esa obra se pregunta mucho cómo se relaciona una democracia liberal, por ejemplo, con el dolor, y sobre todo con el dolor asociado a lo político, y si en el fondo hay que despolitizar el dolor, hay que despolitizar el horror, cómo pensamos, qué sé yo, cuando hablamos de víctimas, por ejemplo. Entonces, justamente creo yo que ahí hay una discusión, que como decías tú también antes, es meterse en algo que es bien complejo, pero insisto, o sea, cuando pensamos en personas que son parte del centro de la ciudad, se les permite todo grado de complejidad, y todo grado de dimensiones, al ciudadano, por decirlo. Se le permite que cometa delitos, que no los cometa, y nadie va a decir, estas personas solamente hacen esto, sino que dicen, no, son personas, son complejas. Claro. Claro, ahora cuando tú hablas de centro de la ciudad, y eso, para quien quizás llegó tarde o no ha visto, donde viven los bárbaros, que fue como la obra seminal de Bonobo, es la pregunta, ¿no? Como tú decías de la polis griega, que finalmente, claro, esa ciudad, y quien define que no son los bárbaros es, es desde el poder. O sea, hay un grupo de personas que dicen, nosotros somos los civilizados, y el resto son los bárbaros. En este caso, en el caso de la polis, ciertos hombres, ricos, no esclavos, etcétera, que son el centro intelectual, que tuvieron acceso a... Y claro, la pregunta hoy día es, el poder está movilizado, y es una de las cosas que estamos viendo muy interesantemente en la convención, es como quienes tienen el poder, están tratando de mantenerlo a toda costa, y sabemos quiénes estamos entrando, y quizás hoy día, particularmente, verbo no es interesante, porque la pregunta es, ¿llegaron los bien pensantes, o los bien intencionados al poder, y qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando tú dices, vamos a abrir la polis? ¿Qué pasa ahí, Pablo? Pucha, yo no lo sé tampoco, pero me hago la misma pregunta que tú estás haciendo, o sea, yo creo que, por ejemplo, como nosotros siempre hablamos, generalmente como del grupo de opresores, por decirlo, me ha resultado muy interesante ver todas las formas que ha tenido un grupo de opresores, justamente para incorporar esto, y absorberlo muy rápidamente, y siempre la pregunta, por eso digo, antes estaba citando un poco esa pregunta que había hecho la entrevista, en otra entrevista, y que en el fondo es como, claro, ¿qué hace entrar más en peligro a la polis? ¿Que entren los bárbaros a reproducir su misma lógica, o que les cambien la lógica, que les cambien la forma en que establecen su liderazgo, que cambien el proyecto ideológico, y eso es realmente, desde mi perspectiva, y habiendo un poco investigado durante algunos años a los grupos de poder, es lo que realmente le hace temer, por decirlo. Entonces, yo no digo, y con esto es súper importante, o sea, yo creo que grupos que han sido permanentemente excluidos del diálogo, entren a esos diálogos, es no solo algo importante, sino que es esencial, es el punto de partida esencial para esta discusión. Pero después viene también una segunda pregunta, que es proyecto político, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, que ahí también hay un grado de diferencia entre las identidades, y hay la posibilidad de politizar la identidad, y decir, no solamente somos esto. Escucha, con Bonobo nos ha pasado también harto, a veces cuando estamos, qué sé yo, mostrando obra en otros países, y cosas así, que es como en el fondo, ¿cuáles son los temas que ustedes deberían tocar? ¿desde qué, desde dónde deberían ustedes representar su voz? Claro, son chilenos, latinoamericanos, vivieron una dictadura, por lo tanto, dos puntos se espera que cuenten. Claro, claro. Conversamos con Pablo Manzi, dramaturgo y codirector de Temis, que es la obra con la que están celebrando los 10 años de Bonobo Teatro, con actuaciones de Gabriel Cañas, Marcela Salinas, Gabriel Urzúa, Paula Yiglio, Carlos Donoso, Guillem Sepúlveda, con funciones hasta el 16 de abril, por ahora, luego estamos viendo, ¿cierto? Se supone que este miércoles, Bartel, ahí están súper, súper atentos a las redes de Bonobo Teatro, de miércoles a sábado, a las 20 horas, y quizás terminar con esta pregunta, Pablo, porque quizás que nos está escuchando, bueno, estamos hablando de la obra y no, estamos hablando de teatro, y también estamos hablando de contingencia, de política, y ahí cuál sería un poco tu expectativa respecto a quienes se enfrenten a Temis por estos días en este contexto. Discutir, discutir, creo que eso es lo que para mí es más importante, antes que, sobre todo hoy día creo yo que hay muchos factores, sobre todo por ejemplo por redes sociales, en que hay un espacio en donde podemos establecer consigna, con cierta rapidez y velocidad, pero a veces tengo la sensación de que podemos tener más espacios para discutir, y decir, a ver, un poco, si llevamos esto al límite, vamos a seguir pensando lo mismo, esto, como, sobre todo también la idea del proyecto político, y de despolitizar las discusiones, yo creo que eso es algo que, con lo que, bueno, que yo no comparto, digamos, o pensar que yo puedo estar opinando fuera de, como desde un espacio despolitizado, entonces, para mí la discusión es esencial, y espero que la obra, abra una posibilidad para eso. Bueno, porque es una realidad compleja, los seres humanos somos complejos, hacer comunidad es tremendamente complejo, y necesitamos diálogo, y lo primero que necesitamos hacer cuando queremos un diálogo, es entender que el otro, y uno mismo, está lleno de versiones, complejidades, preguntas, incertidumbres, y más. Bonobo Teatro siempre ultra recomendado, así que, Pablo, felicitaciones por los diez años, y felicitaciones por la nueva obra, la queremos mucho ver, luego comentaremos. Sí, muchas gracias, muchas gracias, ojalá vayan, y de verdad, gracias por la invitación. Ya lo saben, desde el miércoles hasta el dieciséis de abril, Bonobo Teatro, en el Teatro Nacional Chileno, de miércoles a sábado, a las veinte horas, y las entradas ya están a la veinte, y las pueden conseguir ahí en el Teatro Nacional Chileno, en la página web. Gracias Pablo, nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos. Gracias a ti, chau. Chau.